Es Radio Albacete Ya lo hemos comentado en la apertura de este programa Hoy es 5 de junio, se celebra el día del donante de órganos y tejidos Desde Alcer Albacete, la asociación de enfermos en Renalens Reivindican este día con el lema Más vida por vidas Concienciar, ese es el verdadero motivo de este día de la donación de órganos Pues para que se siga promoviendo, para que se siga dando Y es que España es un país líder, uno de los países líderes en el mundo en la donación de órganos Y es un acto solidario fundamental porque salva vidas Y nunca mejor nos lo puede explicar que los enfermos renales Antonio Escribano es presidente de Acero Hola Antonio Buenos días Muy buenos días Pues sí, lo has explicado muy bien Añadir, bueno, pues que, bueno, sobre todo en este día Que celebramos el día del donante de órganos y tejidos Primero, la primera palabra es agradecimiento Agradecimiento a aquellas personas y a sus familiares Que en un momento tan trágico Que un familiar suyo ha fallecido Pues tienen el acto solidario de dar parte de algunos órganos de su ser querido Pues a otras personas para darle vida o darles calidad de vida Para mejorar su vida, para mejorar su vida, mejorar su salud Este es el primero el agradecimiento Y luego también, pues eso, concienciar de la importancia de la donación Porque una persona que ya ha fallecido Que dos médicos distintos al que lo ha llevado Certifican que esa persona ha fallecido Pues ya ese ser querido Pues va a ser quemado o sepultado el próximo día Entonces, pues es triste, es duro, pues dar ese paso Pero bueno, también parte de ese ser querido permanece en otros Y no solamente permanece en eso Sino que va a dar vida a otras personas Y esto, pues bueno, a veces muchas personas Aunque mantienen el dolor del fallecimiento de su ser querido Pero es un poco de esperanza de supervivencia en el mundo Y de ayuda a otras personas ¿Sigue habiendo reticencias en la sociedad española a la hora de la donación de órganos? No, mucho, no Bueno, hay algunas personas que, bueno, pues que la rechazan Porque es un momento difícil Pero el porcentaje de aceptación es del ochenta y tantos por ciento O sea, que es un porcentaje muy elevado Hay unas personas que en ese momento, pues bueno Pues siempre pueden albergar alguna duda Alguna, siempre hay una Muchas veces la aceptación de la muerte es difícil de tener Entonces, hay algunas personas que, bueno Pues consideran que no lo quieren Pero bueno, la inmensa mayoría de la población Acepta donar órganos cuando los solicitan Por eso en estos días Estamos también repartiendo carnes de donante Que es una forma de que la persona en vida Acepta ser donante en el momento de su fallecimiento Y da conocimiento a sus familiares De cuál es su deseo En caso de que se produzca su fallecimiento Entonces los familiares a los que van a preguntar Si va a ser donante de órgano Pues lo pueden hacer con más seguridad Y más tranquilidad En el caso de los enfermos renales Claro, muchos pacientes necesitan un riñón nuevo Por decirlo de alguna manera Y si no, tienen que estar enganchados a una máquina, ¿no? Efectivamente O sea, las dos alternativas Cuando hay una enfermedad renal grave Cuando está el riñón por debajo del 15% de su capacidad Las alternativas son o la diálisis Ya sea en hemodiálisis o diálisis peritoneal O el trasplante Son las dos alternativas Y en el trasplante hay dos tipos El trasplante de una persona De que ha dado un donante fallecido O el donante en vida El donante de una persona viva Que pues a un familiar normalmente Pues le dona un órgano Y este tipo de donación Es mucho más sana Que el de una persona fallecida El trasplante de una persona viva Ese riñón Va a permanecer activo Durante mucho más tiempo Que el de una persona fallecida Y sobre todo En personas jóvenes Que tienen Pues bueno Que tienen que llevar Esta enfermedad crónica Durante muchos más años de su vida La donación en vida Puede ser muy útil Pues bueno Le va a ayudar mucho Y el donante No va a tener una calidad De vida inferior Al resto de la población en general Incluso porque Con un riñón se vive perfectamente Tenemos la suerte De que La capacidad de Filtrado de un riñón Es suficiente Para una persona Y además Esa persona va a tener Una atención sanitaria Superior a la media De la población Incluso ahora mismo En estos días Se ha conseguido Que en los tiempos Que corren Todos los grupos políticos Han aprobado Medidas De De mejor atención Laboral A las personas Que Han donado Un riñón en vida Para que Bueno Las Las Visitas médicas Que tienen que realizar Por esta Situación De donación De riñón Pues no Les perjudiquen Laboralmente Es una medida Que se ha aprobado Recientemente Y que bueno Va a facilitar Incluso Hace unas semanas Hubo un congreso Una reunión De unos 100 urólogos En Albacete Y el doctor Salinas Pues bueno Reivindicó La necesidad De fomentar La donación En vida Que bueno Que es algo Que es conveniente Motivar a la población Que los Nefrólogos Lo comuniquen A sus enfermos A sus pacientes De esta posibilidad Para lograr Pues bueno Incrementar El trasplante De persona De riñón En persona viva En Casilla La Mancha Pues Antonio Muy interesante Todo esto Y la verdad Que es una medida Bastante Importante Muchas gracias Por estar aquí En Es La Mañana Pues muchas gracias A vosotros Estoy muy agradecido De que nos facilitéis La voz Para comunicar A la sociedad Este agradecimiento Y esta necesidad Muy bien Muchas gracias Hasta luego Adiós Buenos días Adiós